Hola. Buenas. Mientras que en hace unos momentos hemos estado estudiando en otro vídeo uno de los heihou, una de las metodologías de combate de los soldados, es decir, las tretas que se utilizaban dentro de las formas combativas específicas, que se llamaba de kumi gaeshi, en este caso vamos a hablar de kumi gawa, kumi gawa no heihou. Kumi, como hemos visto en la anterior ocasión, viene el verbo kumu, que significa juntar. El gawa proviene del sustantivo kawa, que significa río. Sería juntar los ríos, los ríos de la fuerza. Entonces, en este caso, haciendo esta alusión fluvial, vamos a emplear la misma situación, una situación de encuentro, pero en la cual vamos a generar una acción sorpresiva, evitando que ser atacados, y realizando una acción de shimeru, es decir, una acción de estrangulación. De esta forma, vamos a generar una sorpresa sobre el enemigo, en la cual espera que utilicemos, en ese sentido, las armas que estamos utilizando para la junción, y no que empleemos otras metodologías, como va a ser el caso. Entonces, la sorpresa, la acción de trampa que va a encontrarse dentro de este heihou, dentro de esta práctica, va a ser esta. Vamos a empezar de la misma forma, aunque podemos emplear diferentes armas accesorias a lo largo del desarrollo, como veremos después. Vamos a emplear con la katana desenvainada, y vamos a generar una acción desde inno kamae, que el oponente nos ataque, y desde aquí, igualamos, y ahora nos juntamos, desde aquí, elevamos, para ahora desde aquí, con el brazo izquierdo, protegemos que existe un descenso, y sujetamos como si hubiera una estrangulación. El brazo derecho, con el kashira, baja, a presionar en la zona, podríamos decir, clavicular, y desde aquí, esto va a extender, para tener este control, o proyectar con el suelo, como sería una acción de otoshi, de ataoreru, para caer, o controlar, como estamos haciendo en esta acción, como sería de shimero. De la misma forma, en esa misma situación, podríamos emplearlo, hemos juntado, subido, controlado, ¿de acuerdo? Y podríamos incluso desde aquí, controlar, utilizando el antebrazo, para perforar con kiss aquí, la zona de lo que sería la garganta. Podemos hacerlo si nosotros desenvainar, en una acción que podría ser más de un batón. Es decir, cuando el oponente, por ejemplo, va a sacar, bloqueamos, desde aquí mantenemos el bloqueo para que no salga, ejercemos el control, y desde aquí empleamos un arma menor, arma accesoria, lo más correcto, un wakizashi, porque sería parte del daisho katana, para sacar, y desde aquí, estocar, en la zona, que sería la zona carotidia, o la zona yugular, incluso la zona, podríamos incluir subclavial, en el caso de que la forma de extender fuera vertical. Igual, para situaciones en las cuales, mismo el Saka, realiza, tatenuki, makogili, salimos al lateral, bloqueando y protegiendo, mano izquierda, controla de la misma forma, y utilizamos arma accesoria, para perforar zonas y objetivos que tenemos al alcance de nosotros, como sería hacia abajo, o si en el caso de que hubiéramos sacado el jonte, hacia arriba, en lo que sería por el hueco que nos permite el kabutu, es decir, acceder de forma sobre lo que sería la zona mandibular inferior. Desde aquí, por tanto, tendríamos explicado lo que sería el kumigawa no heijo, es decir, la estrategia, la técnica, o el método específico, para generar la función de los ríos, que sería la forma poética o la forma específica en la cual referían a estas metodologías específicas que hemos visto a lo largo de este vídeo. Muchas gracias.